Y me lo llevo de paseo, fuera de mi mundo, me lo llevo con amor Siento la princesa, como en mi día conmigo, su herida se siente Y me lo llevo con amor, me lo llevo con amor Siento la princesa, como en mi día conmigo, su herida se siente Y me lo llevo con amor, me lo llevo con amor Siento la princesa, como en mi día conmigo, su herida se siente Dame tu corazoncito para que no abra por ahí el mundo